Y sean bienvenidos a otro episodio de YouTube Live Voy a comprar ese juego Vale Vestirse discoteca No me dejaron Dime como sea, ya vamos al evento entonces Justo llego el juego que tengo que grabar Vamos a la discoteca Ya que hacemos? Pedir cita, hablar, filtrear Hablar Kenny Dar abrazo Bailamos un ratito Después nos vamos para allá Bailamos un poquito Vamos a hacer contactos para que nos hagan encargo después Creo que así va el tema Vamos a probar que nos pasa Hablamos 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 Ver perfil Nivel 1 Shirley Son todos nivel 1 o no? Ver perfil Si, todo es nivel 1 Así parece Los veo todos nivel 1 Hablamos Bueno, parece que ya somos conocidos Vamos a encontrar algún sitio Bien Vamos a hablar allá, vamos a hablar allá, vamos a hablar allá Me encanta tu video, Cristian Hablamos 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 Vamos a hablar allá Hasta que subamos el nivel Hasta que subamos el nivel Dija Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta Vamos a comprar Pues si, yo la compré Pero no a pesca No puede ser que somos conocidos Si, perfecto Sigamos hablando Sigamos hablando Sigamos hablando ¿Que te dios no has jugado Profan Stick? Profan Stick Profan Stick Profan Stick Tengo que comprar este juego Lo voy a dejar anotado para acordarme Profan Stick Uy lo tengo muy aparecido últimamente ya Vamos a bailar Hoy en día todo el mundo tiene un canal Eso es verdad Nos quedan dos minutos Profan Stig Hasta el juego hay que grabarlo Hasta youtubers decían Ganarás mucho dinero decían Decían, decían Nuestra meta es llegar a los 50.000 Secretarios tenemos 28 Honey está fracasando con la PCB ¿Cómo que todavía no has jugado por Fun Stig? Sí, eso es que es jugarlo Ya lo sé Ya ¿Hasta su vez se me va a dar mucha atención? Sí, eso ya lo sé Está demorando un poco Nos quedan dos minutos Vamos a pasar al siguiente nivel Y el video es que la siguiente generación de cosas tendrá gráficos espectaculares Ah, eso es que tenemos que estar muy pronto No creo que vamos a pasar al siguiente nivel, ¿cierto? Ver perfil Ranking 8 Videojuegos Moda Estilo de videojuegos Moda Estilo de videojuegos Estilo de videojuegos Si YouTube La Tiara Mira Recaudación 330 Resumen de tu canal Bien, no tengo ningún aviso Mejores videos Street Limbo Network utiliza Isabel Es Local El equipo Del equipo Por ejemplo El equipo El equipo Es establecido Los niños Puousing El equipo Deivi Es pilas Es PHYTAC Alcanzamos un regalo? A ver si le gusta? Si? Le gusto parece, pero no teniamos que ir Chao Parece que teniamos un encargo Vamos a hacer el encargo al tiro Abrimos eso Gameplay de Concher Concher, Concher, Planes Si, se juega Concher, aqui esta Comprar consola? Es de Playstation 2 Shit Cuanto costara? Oh, me estoy jodiendo 253, es muy caro Es demasiado caro Esta la wea No voy a poder hacer eso No voy a poder hacer eso Maldición Vamos a hacer otro de un juego Era Planes Cortes y este Permiso, sale, sale, sale Rápido, rápido De Gameplay Si Sin filtro, listo Continuar Vamos por el primer gameplay Comentario sin gracia, nos falta aqui Vamos por este Tenemos este Comentario profesional Nos falta ese, mira Ojalá no salga uno aca No, no, no salio 9, mira Que caro Vamos a meternos Nos da harto guion Acá tenemos Ya a ver, tenemos ahí Esta por aca Esta por aca, esta por aca No, donde esta aca Uno solo tenemos que poder meter aca Ahí estamos Creo yo Título, corregir color, desenfoque Nuevo contenido, nuevo record, record Nos conseguimos record en montaje Lo publicamos Como compro esa cuestión Antes que Tengo que ir rápidamente Tengo que comprarme una play Rápido Para poder hacer ese encargo Si no, no la puede hacer No le va a gustar a mi amigo Me decimos que tengo que hacer cursos Tengo que hacer cursos Pero necesito plata, todo se debe a plata Aquí compañeros Todo es plata, definitivamente A fin Ahora que no me acuerdo ¿Cuándo tenemos que pagar? ¿No sale? No, no sale Bueno, no sé cuándo hay que pagar Ir de compras ¿Alcanza para la play o no? 2.53 Si ahora no alcanza ¿Quieres salir un poco? Vale Me dolió la alma Tenemos que hablar con ella un poquito Y después hacemos un gameplay del nuevo juego ese Que nos piden Muy corto, blanda Encima hay que Dormir, güey No, antes de crear el video Vamos a tener que dormir ¿Cierto? Y hay que crear el video Te puede apurar, por favor, compañero Ahí nomás Ahí estamos bien Dormimos Para que tengamos la lamparita ¿Qué es eso? Ah, la play ¿Se da para allá? Si se da para allá Mira, se da la play Mira, escribir musical con copyright No, no lo puedo hacer, güey Lo siento mucho, pero no lo puedo hacer No, no dar copyright Bien Vamos, dame uno de esos Bien No, otro más de eso, por favor Dame otro más de eso No, no me lo dio Shit Adiós con la mano Oh, no, no Nos fue asquerosamente mal con este video Bueno, por lo menos hicimos un encargo Que es lo importante, ¿no? No, no lo hagas Tengo que crear el video No, no, cansamos hacer el encargo Un poco más encima Oh, Dios mío Estamos muy ocupados, Juan Se nota Vamos a comer Ay, shit Vamos a comer ahí Estamos haciendo un nuevo video ¿Qué podemos hacer ahora? Necesitamos plata Así que vamos a ir a trabajar Después vamos a venir a hablar con la vieja ¿Qué pasó? ¿Trabajar? Vamos a trabajar, compañero Ando a trabajar Ah, bueno ¿Nos fuimos a trabajar, señores? Bien Vamos a comer Vamos a comer Vamos a comer Vamos a comer un refresco Vamos a dormir ¿Por qué no podemos promocionar allá? Ah, bueno Tempo restante, 40 horas El día 24 de marzo 14 de marzo, bueno ¿Cuándo era? Estamos dos y completado No me deja ¿Qué más puedo hacer ahora? Hacer otro Otro gameplay más, ¿cierto? ¿Recibes? No No, no, no Vamos a seguir haciendo otro video de este Vamos allá No, se echó a perder justo, güey Ah, no, me dejó por menos hacer el video Saludo formal Ahí estamos Lo está reparando mientras estoy jugando Qué bien Consejo profesional Comentario filosófico Se le mandó harto Y fundir no lo alcance Justo no lo alcance, güey Entonces tenemos Este Este Ese, perfecto Le vamos a mandar Este y ese Muy bien Alto contenido Ah, verdad que tengo que Lo vamos a publicar Aquí está Quiero venir Al final del cine No creo que la Hap Pero me han dicho Que la película No te apuntas Vale Vestirse Al cine Nos vamos al cine Abrigado Creo yo No, no tan abrigado Vamos a cambiar Un poquito las cosas Ahí creo Se lo tengo con otro Youtube No, güey Pudela, güey No, cancelé el evento Presentación No te puedo creer, güey No, 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 no No, no, no No, no, no Me equivoqué Me equivoqué No, no Hago una presentación No sé a dónde No sé a dónde Vamos a hacer La presentación No sé a dónde Me equivoqué Hago una presentación No, no Panser Ah, igual Tiene que la atención Este juego pertenece al género de deportes y se atrapa a HONEY y PSP. Los primeros análisis del juego nos dan una valoración muy buena. El juego saldrá a la venta el día de marzo 16 en un precio de 59. Que caro. Pasa el modo pedajero. Bueno, ya es suficiente, me marcho. Asistimos el evento, pero tarde. No nos ayudó a... Y aquí estamos. Vamos a ver que nos pillamos por acá. Moria, Moria, vamos a hablar, vamos a hablar para conocerla, ¿cierto? Vamos conociendo, va a tener la radio de contacto. Muy bien. Ahora vamos para allá. Posar en prensa. Espera de que marche. Ahora es cuando. Vamos a pasar en prensa. Ganamos experiencia. Gracias, pero ya puedes ir, aún no eres muy conocido. Mira, qué desgraciado. Volver a casa. Ya, compañeros. Gameplay del zombie láser antes del 20. No, güey. Estamos a 14. Y ahora es cuando hay que hacerlo rápido. Que no llegó. Ahí no llegó el zombie. Bien, nuevo video de juegos. Vamos a ir al tiro, güey. No voy a comprar consolas. ¿Qué consola me está pidiendo ahora? ¿Qué consola me está pidiendo ahora, güey? ¿Cuál me decía? No, callé. ¿Cuál me decía? ¿Dónde está la estantería de los juegos? Zombie, zombie, láser. PCP, me dice. ¿Y cuánto cuesta? Comprar consola. PCP, PCP. Honey, PCP 199. No, no alcanza más encima, güey. No, no puede ser. Vale. Trabajar. Vamos a trabajar. A ver si él nos alcanza 60 plata. Nos vamos a recagar de hambre. 199 costaba. Ay, loco. 198 me está cuidando. 83 suscriptores. 33 mil. Vamos subiendo poco, güey. Eso. Comer sándwich. Les voy a comprar comida encima. Dormimos. Después vamos a comer. Para que eso nos llene un poco mal el tema. ¿Cuánto estamos? 16. Un pancito no más. Algo cortito de Dora, no. Alcanza 17, güey. Vamos. ¿Qué se puede, compañero? Que alcanzamos a hacer el gameplay, por favor. No me falles, no me falles, no me falles. No me falles. Estamos a 17. Ir de compras. Vamos. Dale, compañero. Dale, dale. Comprar consola. Vamos a comprar la consola. Seleccionamos. Vamos. Nuevo video de juegos. Gameplay. Empezamos el video. Rápido. Rápido. Tengo que mirar la zona. No, güey. Pobre. Lo siento mucho. Tengo que hacer el gameplay. Ahora. Ya. Ya. Compañero, por favor. ¿Qué pasó? Vamos. ¿Qué hacemos? Estamos a 18 ya. Ahí. Un comentario filosófico. La mirada asesina ahora. Bien. No. No nos alcanza ahí. No importa, no importa. El tema es hacerlo rápido. No. No. Voy a tener copyright. No. Voy a tener copyright. Ojalá que no me tire. No. Desgraciado. Esa fue una trampa. Esa fue una trampa. Ahora hay que evitarlo. Nos quedan dos días, por favor. Ya. Ahí. Ahí. No. No. No sé cuál poner. Ahí. Ahí. Ahí no va. Ahí. Vamos ya, compañero. Sube los ropes. Que subo rápido. Que subo rápido, por favor. Nuevo record. Gracias. ¿Quieres chatear? Vale. No. Ya, ya está subiendo. Dale que alcanzamos. Vamos a comer. ¿Quieres hablar? Vale. Pancito. Comemos pancito. Después nos vamos a chatear con la deja. No, no llena nada. Ah, no. Estamos. Verdad que estamos. Vamos. Ya podía trabajar. Unas 30. ¿Cómo va el video? Va subiendo. Va a 19. Vamos. ¿Qué a poco? ¿Qué a poco? ¿Qué a poco? Estudio. Bien. Gracias por hacerme este encargo. La verdad. No sería importante empezar contigo. Si hablan de más proyectos. Buenísima. Vamos a dormir, ¿cierto? Después vamos a hablar con ella. Para que nos perdone. Porque venimos al cine. Le pasamos a decir que no encima. Después vamos a comer. Hola. Estoy deprede. He tenido una bronca con mi perejo. Juega un rato. A ver si me distrae. Bueno. Juega nomás un rato. Bueno. Voy a comer entonces. No juega nada. Si hombre. Vamos a hablar con ella. Y después podríamos hacer un curso. Narrativo-básico. Lo vamos a hacer nomás. Empezar curso después. Vamos a estudiar. Voy a promocionar el video también. O sea que tenemos plata. Necesitamos tener una mejor calidad de videos. Para que salga más escritores. Y así podamos ganar más plata. Y podamos hacer más cosas. Y hay que mejorar el computador. Esto es el tema. Vale. Y hay que mejorar el computador. Vale. Por supuesto. Vamos. No, gracias. Ir al evento. Y vamos al cine, señores. Vamos a ver si vamos a garchar o no garchamos. Vamos a ver qué nos sale aquí. ¿Es el cine? Ahí estamos hablando, estamos hablando. Acompáñame, acompáñame. Posar para la prensa. En sala. Sigamos hablando con ella. ¿Por qué atrás? Hablamos un rato con ella. Y después vamos a entrar a la sala. Hablamos, hablamos, hablamos. Después nos vamos a la sala. Debería haber algún tipo de botón para poder avanzar más rápido. ¿Cierto? Felicidades, somos un nivel 10. Hashtag desbloqueado. Promocionamos tu video. Hashtag trending. Has desbloqueado dos cartas nuevas. Dos bombas y energías adicionales. Vamos a la sala. ¿Cuánta gente? Rápido, cogemos un asiento hasta que se llene. Un asiento, un asiento por acá. Sentarse. Ahí viene. ¿Se podrá hablar? Sí, creo que sí. Voy a encargar más rápido, parece. Bueno, seguimos hablando un buen rato. Entonces vemos la película. Maldición. No teníamos ningún día subiendo por estar acá. Maldición. Sí, estoy. No teníamos la comida mientras estamos en algún tipo de evento. Está que sube, está que sube, está que sube. Vamos a ver qué pasa cuando sube. ¿Subió? ¿No sube más? ¿Qué pasó? Se quedó pegado ahí parece Uh Bueno, ya es suficiente, me marcho ¡Homen! ¿Nos vamos? Así, así sin más Justo habíamos pasado de nivel A partir de ahora voy a pedir al cine por mi cuenta Invitar a quien quise de mi contacto ¿Quieres hablar? Vale ¿Quieres hablar? Bueno ¿Quieres avanzar más en esta relación hasta que nos veamos en persona? Así que ya sabes Me caes bien, pero Pero, pero, pero Ah, quiero que nos juntemos Bueno, pero antes de eso vamos a hacer un video de un videojuego ¿Cierto? ¿Cierto? A ver, vamos a hacer un video de zombie láser otra vez Empezamos el video al tiro Continuar Y que tenemos que dejar de hacer un video siempre Ahí Video robado No Otra vez Va a ser para aterrar Ahí lo mandamos Jalas trago uno de eso rápido por favor Video robado Otro más Algo nos va a pasar seguramente Bueno, estoy seguro Muy bien Creamos el video ahora Empezamos ahí Lo tenemos ahí No tenemos ninguno doble ya Ahí 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 estamos Y ahí estamos 17 horas de render ¿Qué tal? Récord 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 Lo publicamos Ahora, todo esto ¿Cómo era? Ahí ¿Qué pasó? ¿Cómo la invitamos? Invitar a casa Espérame allí Ya voy Ahí viene Uh, qué rápida ¿Qué tal estás? Hablar Dar abrazo Le hablamos Le damos Le damos un abracito Ya damos Máximo No sé ¿Qué espera Para subir de nivel? Uh, disminuyimos Más encima Hablar Hablar Hacer regalo Bueno Hacemos un regalo Oh, tengo que ver que va muriendo Me meto el tuyo Segundo Ok Hacemos un regalo Sosión 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 Continua para resolver Pagar multa 160 Me estás guayando Le apagamos la multa Nomás Me parece que le gusta Pero no sé Qué onda Eso de filtrar No le gusta Parece Ya Despedirse Nomás Nos vemos Vamos Ah, verdad Que yo voy a Continuar curso Ahora Tío Hay que Un básico Oh Demora Caleta Le Le Compañero Estudia Tengo que conseguir Mejor 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 Oye Chabero Soy un vendedor Momando Juego Tengo una oferta Que para no rezar Y un juego Pestado por Médico Precio Y yo Y yo Me atimbo De casa Lo quiero Bueno Mercedes Que vendedor Momando Y empieza La pesancia Si no No Está Estafado Bueno Algo 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 Tengo que Trabajar Urgente Menos Ya veo Que nos van A pedir Algo Después Vamos a dormir Y a comer Algo Después Una vez que termina De estudiar El limpiador Lo vamos a iluminar Vamos a terminar De estudiar Vamos a trabajar Vamos a comer Después Creo que ahí Estaríamos Dale por el curso Compañero Dale por el curso Queda poco Va quedando Un poquito ¿Quieres hablar? No Gracias Compañera Todavía no Tengo mucho Que hacer Dejarle Mejoramos El guion Uh Mira como sude Vale Un poco La pena Igual Vale Un encargo 300 Nos da Me cago La puta No Justo Ya hay Niño La mina ¿Cuándo Que eso Lo va a ser De mentir Bien Abrimos Esto Ahí tenemos El juego Necesito Ir a dormir Urgente A dormir Compañero Un poco Se hace Para jugar Tus relaciones Pero Esto nunca Verás Lo que te Vaya Muy bien No importa Lo mismo ¿Quiere Setear? No Gracias Deja Muerme Me Me Se me Llevo The Monkey Me Me Llevo Me Se me Llevo Monkey Me 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 Llevo ofrecerte una tarjeta de cliente con la que para esta familia de oferta de cuento para el chino de despotricionar dejar hablar despotricionar qué pasa guan se buggeó ahí ya puedo se buggeó guan qué pasó te puedo ir a dormir por favor mejorar no me deja guan no me deja guan dar prenda guan no antes no se me quiere subastar para ganar dinero se ven como un bendito y han dejado de seguirte no puedo ir a dormir guan está guiado está guiado te puedo ir por favor gracia no me hace caso guan andate a dormir por favor antes que te mueras chico cayó raja mi chico ay de poco más saliendo nuevas opciones si se dan cuenta vamos a comer tenemos un sándwich vamos a comer nuevamente un café antes del 2 de abril profan state escoger juego profan state playstation 2 bien lo podemos hacer este es el de 300 que me acuerdo lo vamos a hacer rápidamente no ojalá que el mes tenga 31 porque nos de un poco más de ventaja bien comentario sarcástico excelente comentario sin gracia excelente comentario serio 5 lamparitas bien comentario cantando excelente oh no falta ese no falta ese no no creo pagar multa señor así que chao ahora vamos a editarlo corre como el viento corre como el viento hasta el 2 de abril a ver tenemos este tenemos ese 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 y ese 10 horas le mandamos acá ya ahí estamos récord nos falta sonido nos falta mejorar el sonido estás montando un fiestón presionante apuntas vale vestirse discoteca al tiro ir al evento me hecha su video aquí estamos donde está mi compañera acá está pedir cita hablar hablamos con ella pedimos una cita algo que así va a pasar al siguiente nivel no sé qué es pero algo hay que hacer pero lo tuvimos qué pasó vamos a abrazos hacer regalos bailamos con ella filchar teníamos 5 minutos para hacerlo se está llenando la salud así que hoy en general tengo otro comprado estudio vale no me descuentan cuando hacemos un regalo damos otro abrazo hablamos hablamos ver perfil nivel 1 ver perfil dónde está ver perfil acá ranking 27 chatear enviar la casa relación aún no entiende cómo puedo no entiende sólo usan los clics del video que vale la pena el tramo tratamos tratamos de enchar si lo haces youtube como tú hasta que recibió un flechazo en la rodilla no hay youtuber entonces parece que no no me entrañaba que vender nada un poco vale el tramo abrazamos somos regalos filtramos otra vez ya pedir cita pedir cita hablar acepta la cita no parece que la cosa se ha puesto interesante tú y yo últimamente a ver qué sale de esto ya eso me gusta pues hablamos hablamos si lo entiende ah si le va bien parece ahora está en rojo y podemos avanzar así que bailamos ya bailamos con ella vale está disminuyendo de repente disminuye bailamos en ese momento en que como que quiere bajar y subir a cada rato yo intenté hacer las costelleras antes que sea demasiado tarde dar abrazo hacer regalo ah pero no verdad que existía filchar ahí tenemos el regalo aumenta algo no si igual aumenta dame un abrazo hablamos hablamos dar abrazo nos queda un minuto un minuto el hablar sube más igual disminuye como que sube y disminuye estamos que llegamos a la flecha verde quedan 40 segundos alcanzamos ¿no? no no creo que alcanzamos ¿besar? nos deja besar mira a ver si nos sale vamos a abrazo nos va bien a ver el beso no 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 apuramos un poquito donan abrazo hacemos el regalo nos queda en 20 segundos ya con eso terminamos si lo hacen yo tengo ya 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 me dijiste ya nos va quedando poquito se está le pagaron 80 80 no tengo que pagar encima esa cuestión voy 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 a ver si hay muchas ideas cristian oh nos pagaron harto ahí fue donde nos pagaron harto parece que parece que eran 300 esa plata la vamos invertir en cursos ¿quiere que alguien empiece a editar los videos tan mal que edite los videos tan mal corre la voz que corre la voz que empezaron el curso nos faltaba algo de audio esto pensé que era si vamos a hacerlo entonces no gracias mejorar y recompra nuevos videojuegos disminuyó harto ese vamos a dejar un videojuego este le va a mandar comprar consola no te puedo creer y señores lo dejamos hasta acá muchas gracias por verlo chau chau